¡Suscríbete al canal! La última vez que jugué, ¿en agosto? Igual incluso antes No se mierte mucho de Rainbow Six La verdad Se ha convertido en una de las peores comunidades Que hay la de este juego, la verdad Se ha ido un poco a la mierda, sinceramente Bueno, ¿esto qué pasa? ¿Encontran partida aquí o no? Si toca el mapa nuevo voy a estar más perdido No sé ni qué personajes cogerme Ni nada Ah, encima en este puto juego No paran de cambiar personajes, armas y miradas 0-0, joder Vaya partida Eh... Vale Ese era el de mi equipo, muy bien Vale, como de costumbre me meten con los mejores Por supuestísimo Todas más ruido Que seguro que no te han oído Ay, por favor ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, vale Bien, bien, vale Voy a llevar yo todo el peso de la partida Según estoy viendo Ostias, eso sí, un poco falso, ¿eh? Bueno, aparte que el otro igual era un poquito subnormal Porque ha entrado sin apuntar Ni pre-fire, ni bueno Bueno, 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 bueno ¿A quién me cojo, tío? El Fuce me parece que vuelve a estar en la mierda Según me dijo Christian Termite Thatcher Twitch Puede estar bien Que la Jhin esta, el arma, no me mola nada Ey, Vanna Yo qué sé, tío Es que no sé ni qué personaje coger, me te lo juro Ay, madre mía Es que ya con eso ya he visto suficiente, ¿sabes? Ahora encima Ha tocado el puto mapa este No me gusta nada este mapa Ni me entero de De dónde están las cosas en este puto mapa Lo he jugado cuatro veces No sé si he visto un jugador, tío A ver, si vuelvo Vale Están por allá No sé si abajo o dónde Vale, en efecto Es por donde yo pensaba Vale, estas eran Joder, chaval Madre mía Ahí tienen puntería estos pavos Voy a salir con cuidado Porque estos parecen los típicos guarros que rusean Y van a estar en algún pic ahí o algo Y ya veremos Bueno Vale, eso lo hacen Para que salga otro Y no nos enteremos Para que no te salga lo de Te han detectado Básicamente Aquí las cámaras ¿Dónde están, tío? En este mapa Es que ni me las sé Bueno, el Black Bear está En el mejor sitio posible Uy, qué bien Sumate Aseguren el contenedor de riesgo biológico Actividad hostil Sigan asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada Vale, tumbada Bien Hay que jugar con cabeza, tío Manda asistencia, ¿no? Sí O la dejó reventadísima Y lo que pasa es que el fusil ese se va Uff Bueno, al menos no he muerto Algo es algo Vale Hostia, colega No sé si mute aquí Ayudaría mucho o no El lesión este me gusta Toca mucho las pelotas Va a ponerme mute, tío Vamos a echar una mano Mira, también Me gusta mucho para defender Es que llevo sin jugar Estoy súper nervioso, tío La peña aquí sigue tan subnormal como siempre ¿Sabes? Se piran de las partidas Todo Veo que esto no ha cambiado, tío Veo que sigue siendo la misma comunidad de puta mierda Que da asco Pero bueno Que se le va a hacer, ¿no? Es lo que toca No he sido el más entusiasmado, ¿no? A la hora de volver a este juego Pero bueno Como Cristian quiere jugar y tal Y ya he conseguido un método Para jugar sin plus Así que Esto se ha bugueado, ¿verdad? No está cargando Se ha quedado pillado Porque se ha salido un mongolo Vale, ya está Esa pilar que lo haga El que estaba retrasando la partida Vale Voy a echar por aquí Vale, perfecto ¡Bron de la Twitch! Vamos a poner esta así Para que cubra un poco la puerta No, mejor Para que pille un poco y cola de esto también Aunque no sé si se alcanza Para pillar un dron La verdad Vale, buena ¡Eh! 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 Por favor Buena ¡Oh! No, perdón ¡Pisci! ¡Pisci Lemon Squishy! Estaba el pavo ahí, ¿eh? Jodo Me han ido las balas, chaval Que nos mandamos de milagro Mira, qué guarrillo, ¿eh? Ahí en el rappel To Traehar El Humbo Tío, yo porque Black Bear El escudo no vale Pero me apetece mucho Medio jugar con la semi-automática De Black Bear Glass Fuce Twitch Yo que sé, tronco ¿Quién me pongo, tío? Me pongo Blitz Venga Tengo por pillarme montaña, pero me gusta Llevar escudo a veces La Sofía esa no me mola nada, tío, solo me mola La coreánica esta, tío Todo mona, de las gafitas La Dokkaebi esa Es que los otros me da puto pelo O sea, pero me los acabaré comprando con el tiempo Porque vas jugando, sacas puntos Y todo ese rollo, ¿no? Pero Pero es que no, no sé, no me gusta No me gustan los personajes nuevos, tío Me parecen una puta mierda La Sofía esa es como una as rara En plan mala Y es que el Virgil ese O Vigil, o como se llame Una mierda de habilidad Me acuerdo que encima Kristen Ni sabía lo que hacían Se lo tuve que explicar yo Mis, eh Pero te haces invisible Tal o sé qué Y yo, no, no, no Es que no te ven las cámaras Ni los drones Porque encima es una mierda Porque Porque No te ven las cámaras Ni los drones Pero cuando están cerca Te detectan O sea, sale como una interferencia Como que tú estás ahí ¿Están aquí o dónde están, tío? Oigo Vale, bien Eh, ¿what? ¿Qué cojones? ¡Anda! ¿Que ahora se corre diferente? Lol Joder, mareado un poco Eso sí ¡Hala! ¡Qué control de retroceso! Buah Me encanta Lo que pasa es que va muy raro, tío Ahora Oye, tío Que falso, tronco Están haciéndome gastar muchas balas No, no me quedan impulsos Mierda Le he dado, tío Dime que le he matado Vale, sí Le he matado Menos mal Ha sido kill to kill ¿Qué hacé? Madre mía Qué despistados Oye, tío Este que está a 15 de vida Vale, bien Bien hecho, chaval Vale Ya veo por qué estabas así Lol Dos versus dos ¡Hala! Seis de vida ¡Está ahí, está ahí, está ahí! Uf No sé si era ese Creo que no Que le dices a la derecha Le estás escuchando Madre mía Menos mal Menos mal el del capitado, chaval Menos mal el del capitado Hola, chaval Qué raro va ahora el escudo Es que lo digo Que llevo medio año sin jugar, eh Sin exagerar O sea Madre mía, colega Que me he hecho un Uno 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 ¿No? Una asistencia Una baja Y una muerte Creo Estoy manquísimo Pero Pero a niveles insospechados A ver Que no lo he hecho tan mal O sea Para llevar Ya digo Sin jugar Medio año Uff Esta gente No me inspira Mucha confianza Voy a buscar otra partida Pues ahí estaría Siguiente partida Chale Asegurar la zona Este mapa me gusta mucho Este se me da guay A ver, a ver A ver ¿Quién me pilló? Estoy entre Frost y el El Cepos, tío O sea El Cepos El De los pinchos El Lesión Mira Un mute Estaría guay Bueno, sí Y Bandit Bandit también sirve Bueno Bueno, ya está Ya empezamos El típico tonto de Por cierto Una cosa que quiero mirar 32 Siguen la mierda La escopeta esa O sea, digo A lo mejor Se les Se les ha encendido una luz A los de A los de Ubisoft Y han dicho Hostia, pues igual La escopeta esta Habría que volver a dejarla Decente, ¿no? Decente, ¿eh? No, no, no No como antes Decente Son despropósito De lo que le han hecho A esa pobre escopeta Asesinada hábilmente Uy, que bien Justo donde quería aparecer Hombre, chaval Ni no es mal Que esto tiene Un control de recoil Que flipas Ey What? ¿Qué hace? Uy Pero será pedazo de Pero eres retrasado Hola, madre mía Que putos son normales Tronco Madre mía Eh, estoy puto Flipando O sea Estoy puto Flipando No sé No sé Qué ha pasado ahí No sé Qué he hecho No le he dado Un tiro a nadie A nadie O sea Eh, flipo O sea Retraso mental Me votan Todos para expulsar Que no he hecho nada Pero qué he hecho Qué cojones Madre mía Tío Eh, lo que digo Eh, la peor puta comunidad Donde más putos retrasados Mentales hay Es en este puto juego Os lo digo Lo putísimo peor que hay Gentuza Pero vamos De la peor calaña Y es que me cago en su puta madre Es que como me vuelva a reconectar Los pienso reventar a todos Tío Me la puto pela Que me expulsen Es que me la pela Es que me la pela Y al final me acabaré yendo al foro de Ubisoft A cagarme en su puta madre Madre que lo parió Tío Pero porque Porque siempre Me tiene que tocar con subnormales En este puto juego Tío Bueno, pues esta partida es diferente Vamos a meter una partida empezada Otra vez en ronda cero Como la de antes Pero es que puto flipo, tío Adiós Yo quien llevo ataque Vale, pues lo Me tocará defender A la siguiente Yo el glass este Si está aquí dentro ya Yo esta mirilla La quitaría Si no tiene humo Y si, tiene humo Si cuando apuntas Que se está desangrando A tu puto compañero Es que son idiotas Madre mía ¿Pero qué hace? Es que es tonto A ver si estos compañeros Por lo menos no me hacen nada Tío Que a mí me da igual Que la gente sea buena o mala Jugando, tronco Pero es que ¿Qué ha pasado la partida de antes? Luego lo miraré Luego lo miraré Porque este vídeo lo subiré Pero es que No sé Yo he puesto un cepo He puesto un alambre He roto tres drones Y me han matado No, me ha pegado en un tiro Y luego me ha matado otro O no sé si ha sido el mismo No sé, tío No sé Yo qué sé, tío Es que no entiendo Es que no entiendo A la gente de este juego Es que están todos Puto mal de la cabeza Son putos psicópatas, tronco Están muy mal de la cabeza La peña en este puto juego, tío Tienen retraso mentales O son idiotas O son subnormales O yo qué sé, tío Es que no sé qué le pasa A la gente En serio, co, que es que La gente ha nacido La generación esta de ahora Han debido nacer todos Con cinco cromosomas menos O algo Porque es que no es normal esto No sé, co, a lo mejor Es que yo no me he enterado Y ahora se juega así A matar a tus compañeros O yo qué sé Igual lo han actualizado Y lo han cambiado, ¿sabes? Ojalá me ha hecho el del bandit, tronco Ala, hijo, ¿qué pasa, co? ¿Te funciona o no te funciona? Lo vamos a tener que votar Para expulsar Al del bandit Joder, colega ¿Cuánto pin tiene? Si no tiene tanto pin Tiene menos pin ¡Oh, Dios! ¡15 de pin! ¡Nueve! 12 el otro Pero, tío, hola O sea ¡Hacks! La fibra óptica No vale para nada, tronco Siempre va a haber alguien Que tenga mejor conexión que tú Siempre Ahí Y ahí Venga, vamos a meter uno aquí también Hostia, ¿y toda esta zona de qué? Va a ser que no Se me ha dado tiempo Bien Vale Vienen por donde yo pensaba Esto para si sube uno por arriba Vale No me lo creo No sé dónde es Vale Ayuda Ha debido caer el del cuartico pequeño Lo malo es que solo hay un compañero en punto No, no, son dos Perdón Vale He visto He visto un dron por ahí No me lo creo Aquí potra, tío Me ha dado en la cabeza Es que el arma esa en el cara a cara es malísima, tío Bien Voy a usar cámaras para echar una mano A ver Nada Eh Un dron Para ir en principal Perfecto No están muy allá las cámaras que ha puesto la La Valky La verdad Tengo un jambo por esta zona Queda un enemigo Buena Eh Ay, buena Le he visto Le he visto Te he visto Borrindonga Vale, bien Joder Dos asistencias, tronco Qué mal Qué mal Odio las asistencias Colega Hostia, qué raros son ahora los escudos Lol Es que Black Bear Está en la mierda Black Bear Bueno, me voy a coger Black Bear con la semiautomática Y ya está Paso del escudo Igual ni me lo equipo Es que pa' qué Si te lo Es que Te llega a salvar realmente el escudo a día de hoy Cuánto tiene de vida 75, ¿no? Bueno, es que no sé si lo han cambiado Es que es una mierda Antes era Daba pánico enfrentarte a este personaje Era el plan de No, tío Tienen un Black Bear Vámonos Yo me he ganado partidas con Black Bear Y yo solo Las tengo subidas al canal Y de competir En plan El 5 contra 1 O sea También te digo que he reventado de vida Pero Pero es que es que es una bestiada El Black Bear Es que antes era Era el mejor, tío Antes Igual que Frost Frost y su escopeta Madre mía Full teams me he hecho yo con esa escopeta Y tenías C4 y todo antes, tío Voy a esconder aquí Mierda Bueno Da igual Lo rompen Venga Ese chaval me gusta, eh Que ha marcado y todo Me van dos por aquí No me lo creo Joder Es que lo sabía, tronco Y me engancha a mí aún encima Solo a mí, eh Puta caba, iras o guarra Es que como sabía que era mala idea ir todos juntos, tío Qué mala suerte tengo Sí, pago con peor suerte del mundo, tío A ver, que lo ha hecho muy bien, eh Que no estoy diciendo Que hayas tenido suerte ya Ni tal Ni que lo ha hecho bien, joder Las cosas como son Es que mi dron ha caído fatal, tío Bueno, pero mi dron no lo verán Sobrante Y aquí hay un cepo, tío Aquí No sé si se habrán enterado los chavales Marco Solo queda un agente del equipo obligado Hijos de puta Buena Bien hecho, vas Bien Toma, te he marcado Joder, qué sitio más bueno este dron, eh Eso ha rayado Ahora no, ahora con el mío Ahí está Toma Toma Jodete Olé Mira, mira, mira El puto pulse de mierda Ahí está, ahí está Corre, corre Que está poniendo barricada No Ala No me lo creo Mira que el toti Ni se ha enterado Ni se ha enterado Pero expulsar, ¿por qué? No, hombre, no Joder, tío La peña Que no, hombre Bueno, bueno, bueno Ojo Madre mía, eh Ojo El pulse ahí En BB, chaval El pulse, eh Vamos, vamos Mira, mira Eso ha sido muy lamentable O sea Qué lamentable Qué opinoso, tío Daba de volar ese pavo, eh Te lo digo Esto, tío Me han tocado la polla, eh Con lo de la defensa Voy a coger a este Con las piñas estas Y se van a cagar Este lo guarro Y lo guapo que tiene este personaje Es con frost, tío Te pones un cepo Y cuando cae un pavo En un cepo Si tienes al lado puesto Las cápsulas estas De veneno De De este hombre Pues Le matas Al jambo Automáticamente Vamos a romper esta Para que no atraviesen Esta es importante Chaparla Y aquí Y aquí también ¡Ey! ¡Ey! ¡Pongo otro cargador! What the fuck Esto se tiene que ir cargando ¡Pensado de la cero activado! 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 Que no quiero que me peguen un susto Si viene alguien por ahí Le saltará el de esto Esa es cadáver ¡Pensado de la cero activado! Qué mal, tío Qué partida más mala, por Dios Hostia, no la ha matado a la compañera De milagro, eh Bueno, como he visto que había cabeiras y pollas Voy a ponerme a A este Con la semiautomática Estoy manquísimo, o sea, doy toda la pena ahora mismo Me gustaría la nueva, tío Porque tiene la CZ-75 Me mola un montón, tío La peña siempre comete el error de ponerse el subfusil Pero la pipa siempre hace más daño Siempre, tío, siempre Hay que llevar siempre la que más daño haga, tío Porque es que si fallas balas Pues por lo menos con la que más daño hace En caso de que aciertes una ¿Sabes? Pues ya es mejor, tío La peña en este juego se le va mucho a la flapa O sea Bueno, pues ya está Qué partida más lamentable Y la pienso subir, eh Solo para que se vean lo puto asquerosa que es la peña La gente da mucho asco en este juego, tío La gente da mucho puto asco, tío En este juego, o sea Lamentable Veo que he estado medio año sin jugar Y las cosas están igual O incluso peor que antes Y ojito que ya es decir, eh Ojito que ya es decir Lamentable, la verdad Lamentable Bueno, chavales Probablemente volveré a subir Rainbow al canal Pero... Es que lo de este juego es para Para mear y no echar gota O sea Vaya tela Vaya tela Puto asco de comunidad Bueno, gente Lo dicho Un saludo y nos veremos en la próxima Chao Un saludo y nos veremos en la próxima